Modo solo de un recorrido, para cambiar, cerramos, paramos, ya está parada, ahora con el gatillo apretado, pulsamos, aguantamos apretado y ahora nos cambiará de modo, ya apitado, cambia de modo, entonces volvemos a apretar dos veces y ahora va con el modo que va a golpes para cortes más gruesos. Si queremos volver a cambiar, paramos la máquina, ya la tenemos parada y ahora volvemos a apretar para que nos cambie, apretamos, encendemos, aguantamos y nos habrá cambiado al modo de solo un golpe, podemos activar, ya va solo con un golpe, paramos, ya tenemos parada, para volver a cambiar, aguantamos con el gatillo apretado, encendemos, esperamos, nos pita, cruzamos, volvemos a apretar dos veces y abre y ya hemos vuelto a cambiar al modo de varios golpes para cortes más gruesos. Paramos y ya está parada. 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 Esto tiene la fuerza. Gracias por ver el video.